Disculpe, vi a una señora que se llama Isabel de Andrés Bello y estaba diciendo que se le llamó Isabel de Andrés Bello y Francisco Huizal. Ah, salga señora Guillermo. ¿A usted? Sí. Llega muy tarde, ¿eh? Es que ya es el 5.30. Hay mucha gente del distrito. Y Víctor con todas las lucianes. ¿Puedo llegar muy tarde? ¿Tú sabes dónde se te va a dar la boca? No, ya no. Ahí es la oficina del colegio. Ah, te pinche. Pásate a mi casa. Pásate a mi casa. Sí, pues. Te va a dar la boca. Lo pienso. ¿Cómo estás? ¿Me llegaron? Sí, también. ¿Cuáles son los problemas? ¿Ustedes son los problemas? ¡Muy bien, muy bien! Para que te pongan la playera. Ah, ¿para que te pongan la playera? ¿Para que te pongan la playera? Sí, me llamo. Hola, ¿cuáles de la vez? ¿Te dice Andrés? ¿De cuánto a cinco? Sí, pues. Ah, ok. Gracias. ¿Como es el barrio de Andrés? ¿De dónde vienes? Acá de Andrés Bello, de la Insurgentes. ¿De Insurgentes? Ajá. Adiós. 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 Adiós.